desafortunadamente amigos a la afición de Chivas en cuanto a la incorporación de refuerzos de nombre y de trayectoria y que llegan para ser una solución más que una alternativa una búsqueda de solución inmediata en la ausencia histórica que tiene este equipo de gol tal parece que tampoco es algo que haya buscado la directiva pero da la impresión de que a la afición de Chivas y a la propia directiva de Chivas le están dando pan con lo mismo y es que el camino que está teniendo Chicharito Hernández es exactamente el mismo camino que le dejó marcado y que recorrió Oribe Peralta de tan lamentables recuerdos en su paso por el cuadro tapatío donde pues ya todos sabemos cómo le fue de mal un jugador que desafortunadamente no pudo trascender no pudo hacer las cosas bien no encontró la manera de ser un refuerzo de calidad para Chivas y por eso hoy es recordado como uno de los peores refuerzos que Chivas ha sumado a sus filas en las últimas décadas y Chicharito se me hace que para allá va que vuela si esto no mejora de eso vamos a hablar porque es una comparativa bastante interesante entre lo que ha hecho Javier Hernández con Chivas y lo que en su momento hizo Oribe Peralta como jugador del Guadalajara tampoco hay que romperse mucho la cabeza lo han hecho muy poco pero hay una estadística muy en particular que los dos comparten que los dos comparten y que aquí les voy a compartir ese dato quédense hasta el final esto es Fútbol con Cerebro ¿cómo andan amigos? esperando que estén disfrutando que estén pasando en grande este fin de semana que estén pasándolo muy bien y que estén descansando quienes tienen esa posibilidad y quienes le están dando la chamba bueno pues hay que darle con todo reiterarles una invitación muy importante esta semana tenemos todavía en el podcast de Chema Garrido este capítulo donde platicamos con Mauricio Romero un tipo que recorrió la legua vaya que la recorrió en la liga de ascenso entonces conocida cuando todavía no le daban en la torre al ascenso y al descenso en el fútbol mexicano ¿qué anécdotas y qué historias nos contó el TNT Mauricio Romero? bueno amigos hay una estadística en particular que comparten Chicharito Hernández en lo que lleva disputado como jugador de Guadalajara y Oribe Peralta hasta el momento ya les compartía yo el otro día que Chicharito ha disputado algo así como 14 partidos como jugador de Chivas y en los cuales solamente ha podido marcar un solo gol el que le hizo al Puebla el torneo anterior y que desafortunadamente ha sido el único bueno casualmente Oribe Peralta cuando llegó como jugador de Chivas en 14 partidos ¿saben cuántos goles sumaba hasta la misma cantidad de encuentros disputados? la misma cifra un solo gol en 14 partidos nada más como advertencia aquello fue un fiasco de los más grandes en la historia del fútbol reciente para el Guadalajara esta búsqueda de solución inmediata en un jugador que evidentemente ya no está parece que no aprendieron la lección en Chivas y la volvieron a repetir al salir al mercado a buscar a Javier Hernández que pues desafortunadamente la ilusión para para ustedes para los fanáticos de Chivas era muy grande en un principio y que hoy pues ha pasado conforme avanzan los días conforme avanzan las semanas a convertirse en otra decepción más como si no tuvieran ya suficientes los fanáticos del rebaño sagrado temas de decepciones desencuentros diferencias con la directiva que igual pues la directiva pensó que con esto podría ser una solución y en lo único que ha podido hacer solución Javier Hernández es a cuestiones económicas cuestiones de mercadotecnia buscar a través de este golpe de nostalgia y de melancolía por el delantero que regresa la creencia que regresa a casa tratar de encontrar las soluciones a los problemas que Chivas no ha podido resolver y que evidentemente en este caso tampoco resolvió en su momento no la gran diferencia con Oribe es que desde el día cero en que se anunció la llegada de Oribe Peralta la afición se resistió y lo puso de de manifiesto externó su inconformidad por la llegada de Oribe Peralta la gran diferencia es que a Chicharito lo recibieron con los brazos abiertos esperando que fuera la vuelta del gran ídolo y que pese a una lesión tan complicada pese a la falta de actividad tan marcada pese a que venía de mucho tiempo sin marcar un solo gol pues había la fe y desafortunadamente hoy creo que por completo esa fe se diluyó hoy yo no encuentro un solo aficionado de Chivas que todavía tenga fe en que Javier Hernández puede despertar y tener el resurgimiento que todo mundo viene aguantando esperando desde el torneo pasado si recuerdo que desde que llegó fue muy aplaudida la la decisión los que lo cuestionaban los veían así como raro pero al final de cuentas el tiempo les dio la razón hoy Javier Hernández resultó por no ser la solución que tanto se buscaba por eso en el título del video y de aquí del video poníamos pan con lo mismo Chicharito hoy aunque no le guste a Javier es lo mismo es lo mismo de lo que hizo Oribe Peralta es decir pues que pues nada gracias por acompañarnos esto es fútbol con cerebro esperando por supuesto que disfruten del fin de semana que la pases muy chido en compañía de sus seres queridos en compañía de su familia invitándolos también a que nos dejen su like a que se suscriban a fútbol con cerebro que compartan y que activen las notificaciones un muy fuerte abrazo para todos ustedes que la pasen muy bien un abrazo muy grande nos vemos en el próximo video por supuesto tendremos previa al ratito ya con la alineación confirmada para el encuentro entre Chivas contra Tigres y desde luego todas las reacciones de lo que deje el duelo entre Tigres contra Guadalajara en el volcán universitario esperando por supuesto que Chivas pueda regresar con un buen resultado ante un equipo que en lo que va del torneo no ha perdido es cierto esperanzas hay pocas pero pues ya sabemos cómo es este fútbol mexicano de irregular quién pensaba que Mazatlán le iba a pegar al Pachuca noche y miren en qué termino gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo video Chivas Gracias.